¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, ¿será que todo cambia en las nominaciones? Hay la especulación de que la ruleta pueda hacerse presente, aunque pues ya platicaremos si realmente puede suceder eso o no, es decir, que las nominaciones sean para todos como fue para la bronca, ya platicaremos enseguida. Y bueno, también ahí anda la controversia acerca de lo que le dijo Cristina a Clovis, por ahí una situación de la prueba semanal, algunos están molestos con lo que ha dicho Cristina y otros, bueno, se sorprenden que a pesar de lo sucedido, pues Clovis siga insistiendo ahí en estar cerca de Cristina. Por otra parte, el cuarto tierra, pues parece ser que ya no está tan a gusto con Cristina, ya veremos qué ocurre. Pues bueno, han ocurrido diferentes situaciones, una de ellas es que hemos visto muy cerca tanto a Clovis como Cristina. Clovis pues parece que tiene un interés ahí con Cristina, pero Clovis comentó algo acerca de la prueba semanal, de que pues uno de los cerditos había caído por culpa de Cristina, ella dijo que no era así, y bueno, le soltó un insulto ahí a Clovis, sin embargo, pues parece que él no se lo tomó tan en serio, digámoslo así, pero muchos han criticado esta forma de reaccionar de Cristina, y muchos dicen que su verdadera personalidad está saliendo ya en tierra, porque está tomando confianza, y que pues si no ponen un alto va a acabar también con tierra. Sin embargo, por el lado de tierra también no están muy contentos ya con la cercanía de Cristina, en particular Maripili y Ariadna, parece ser que ya no la quieren tan cerca, recordemos que Ariadna cerró el vestidor por tres días, y bueno, pues la escasez de ropa va a estar presente en los siguientes tres días, y bueno, Maripili tiene ahí pues guardada alguna ropa, se la piensa prestar o prestar algunas prendas a Ariadna, pero dice que a Cristina no le va a prestar nada, y que esperaba que no se aparezca por ahí. Cristina llegó, pues parece ser que a comentar algo al respecto, pero la negativa ya se hizo presente de Maripili, de no prestarle absolutamente nada. Así que, ¿qué pasará con Cristina? Ya habrá cansado al cuarto tierra. ¿Qué opinan ustedes y qué opinan de lo que le dijo a Clóvis? Y bueno, lo de la ruleta es una especulación, muchos piensan que va a estar presente ahí en las nominaciones, sin embargo, es algo que no se ha dejado claro. Nosotros pensamos que la nominación va a ser normal, normal, es decir, como la hemos venido viendo en las últimas semanas de esta temporada, y que tal vez si la ruleta aparece será más adelante, aunque bueno, la especulación ahí circula en las redes. Así que la nominación debería ser normal, veremos si la ruleta aparece como algunos dicen, y ya veremos qué pasa con Cristina y tierra. Esperamos comentarios, quédense al canal, hasta el próximo video.